Buenas tardes, a continuación nos disponemos a dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en nuestro estado. Adelante, doctora Patria. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este martes 4 de mayo. Ayer lunes comenzó el proceso de vacunación contra el COVID en personas de 50 a 59 años de edad en los municipios de Valladolid, Ticimín, Canacín y Progreso. Las vacunas que se aplican son las 35.100 que llegaron el sábado. También ayer concluyó la aplicación de segunda dosis en 15 municipios. Con esto suman 42 municipios que recibieron las segundas dosis y 21 donde se aplicó la vacuna Cancino de una sola dosis. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalar y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 143 pacientes en hospitales públicos. 33.088 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados que son 37.733. Hoy se detectaron 57 nuevos contagios de coronavirus. 32 en Mérida, 5 en Humán y en Valladolid, 4 en Canacín, 2 en Ticul y 1 en Chemash, Junucmá, Isamal, Maní, Motul, Peto, Progreso, Tixcocó y Ticimín. De los 37.733 casos positivos, 324 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 23.699 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 6.746, en la zona oriente 6.131, en la zona centro 2.214, en la zona sur 3.382 y en la zona poniente 5.226. Lamentablemente en este parte médico informamos de cinco fallecimientos, son dos hombres y tres mujeres, de un rango de edad de 54 a 84 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad y cardiopatía. Tres residían en Mérida, una en Aquil y una en Tecantó. En total son 4.065 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 437 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 143 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 99 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color amarillo. Como se ha informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días, con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del gobierno federal. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias, doctora. Estaremos informando todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.